Que me quieres como amigo, que te sientes bien conmigo Y yo me muero por tenerte, te amaré hasta la muerte Que te guste ese muchacho, vas buscando enamorarte Que te sientes sola a veces, porque la vida es tan dura, no lo sé Que me quieres como amigo, que te sientes bien conmigo Y yo me muero por tenerte, te amaré hasta la muerte Que te guste ese muchacho, vas buscando enamorarte Que te sientes sola a veces, porque la vida es tan dura, no lo sé Hey mujer, si tu supieras que yo, estoy sufriendo por ti Daría mi vida por tu amor Dices que, yo soy tu amigo leal En quien te puedes confiar, a quien le cuentas todo sobre ti Para que soy un hermano, me lo has dicho tantas veces Imagina lo que siento, tenerte cerca y tan lejos En la vida todo es nada, que no te importa el dinero Que no te importa la apariencia, si el amor es verdadero corazón Hey mujer, si tu supieras que yo, estoy sufriendo por ti Daría mi vida por tu amor Dices que, yo soy tu amigo leal En quien te puedes confiar, a quien le cuentas todo sobre ti Que me quieres como amigo, que te sientes bien conmigo Y yo me muero por tenerte, te amaré hasta la muerte Que te gusta ese muchacho, más buscando enamorarte Que te sientes sola a veces, porque la vida es tan dura, no lo sé Hey mujer, si tu supieras que yo, estoy sufriendo por ti Daría mi vida por tu amor Dices que, yo soy tu amigo leal En quien te puedes confiar, a quien le cuentas todo sobre ti Para que soy un hermano, me lo has dicho tantas veces Imagina lo que siento, tenerte cerca y tan lejos En la vida, en la vida todo es nada, que no te importa el dinero Que no te importa la apariencia, si el amor es verdadero corazón Hey mujer, si tu supieras que yo, estoy sufriendo por ti Daría mi vida por tu amor Dices que, yo soy tu amigo leal En quien te puedes confiar, a quien le cuentas todo sobre ti Música 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 Gracias por ver el video.